¿Qué es el aborto legal? Nosotros estamos a favor del aborto legal porque creemos que es una medida de salud pública. Una mujer se mueve cada 30 horas. Es una realidad. Lo que nosotros queremos es parar que más mujeres mueran. Pero las mujeres que mueren lamentablemente son las mujeres pobres las que no pueden ir a una clínica privada como por ahí la pueden hacer alguien que sea pudiente. No. Esto es con la vida. Esto es el centro de la vida. Nosotros somos partidarios de que tiene que haber una educación sexual para evitar llegar a una situación de aborto. Hay que tratar de propiciar las medidas médicas sanitarias para la anticoncepción para evitar que una persona que no tiene deseos se embarace. Y finalmente hay que aprobar las leyes para hacer que esta problemática se resuelva en las mejores condiciones posibles y con las mayores seguridades para la mujer que no desea concluir con su embarazo. No. No. Estoy a favor de las dos vidas. El niño por nacer. Y yo creo que la mujer tenga todos los derechos y sea respetuosa. Estoy a favor de los derechos de la mujer. Aborto legal sí, pero aborto legal también en el marco de lo que propone la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y para esto además es un proyecto que no está descontextualizado. Es un proyecto que tiene como previo, digamos, que el Estado también garantice desde el sistema de salud la educación sexual integral. Fuera de los límites del código, no. Dentro de los límites del código, sí. Creo que no se puede ser obtuso, hay que abrir la cabeza. No el aborto como forma preventiva de embarazo, digamos, sino el aborto legal para que la mujer viva. Yo soy mamá, soy católica. Yo no estoy a favor de este debate en épocas de campaña. Creo que es un tema que va a tener que resolver el Congreso y lo va a tener que resolver de manera responsable de cara a la comunidad y no a través de una decisión o de un trasfondo político, ¿no? Sin respuesta. Sin respuesta. Sin respuesta.